Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como vieron en el título y también en la miniatura, se han filtrado todas las características que tendrán los teléfonos que sustituirán al Moto G6 y su línea completa. Un dispositivo que si se fijan en el año pasado fue un completo boom, ya que tanto por su precio y características era muy llamativo para todas las personas. Así que vamos a detallar las características que se han filtrado del Moto G7. Moto G7 Plus, Moto G7 Play y Moto G7 Power. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, sí, como les dije en la intro de este video, se han filtrado todas las características de los Moto G7. Pero vamos a comenzar hablando sobre el diseño que traerán estos dispositivos. Y como pueden ver en pantalla, el Moto G7 y su línea completa no tendrá un gran cambio, por así decirlo, en comparación con el año pasado. Pero lo que más llama la atención y que es el cambio más radical es el notch tipo gota que tendrá en la pantalla el Moto G7 y su versión Plus. Y en el caso del Moto G7 Play y Moto G7 Power, estos contarán con un notch normal en la pantalla, el cual es bastante grande. Ahora bien, si nos fijamos en la parte trasera, el Moto G7 tiene una cámara dual y debajo de esta encontramos su lector de huellas datilares como es habitual que Motorola lo coloque en sus dispositivos. Detallando un poco más las características de la cámara del Moto G7, como dije anteriormente, este contará con una cámara dual principal, en esta ocasión de 12 más 5 megapíxeles y su cámara frontal sería de 8 megapíxeles. Aún no se conocen las características que traerían las cámaras del Moto G7 Plus, pero sí se sabe que traerá una cámara dual frontal de 16 más 5 megapíxeles. En el caso del Moto G7 Play y Moto G7 Power, estos en esta ocasión no contarán con una cámara dual principal, sino que contarán con un solo sensor. Pero ya en el caso del Moto G7 Play, contará con un sensor de 13 megapíxeles y el Moto G7 Power contará con un sensor de 12 megapíxeles. Entrando en el tema de la pantalla, tanto el Moto G7 como el Moto G7 Play contarán con una pantalla de 6.24 pulgadas y ya el Moto G7 Play contará con una pantalla de 5.7 pulgadas y ya la última versión que es el Moto G7 Power contará con una de 6.2 pulgadas. Aún no se conoce la tecnología que van a implementar en las pantallas de estos dispositivos, pero esperemos de que Motorola nos sorprenda en esta ocasión. En cuanto al tema de los internos, el Motorola Moto G7 podría contar con el Snapdragon 632 y ya la versión Plus contaría con el Snapdragon 636. Esta vendría siendo la gran diferencia entre todos estos dispositivos, que el Motorola Moto G7 Plus cuente con el procesador más potente. Ya en el caso del Motorola Moto G7 Play y la versión Power, estos contarán posiblemente con la versión Snapdragon 632. En cuanto al tema de almacenamiento, tanto el G7 como G7 Plus contarán con 64 GB de almacenamiento como base y ya las otras dos versiones contarán con 32. Ya en cuanto al tema de la memoria RAM, tanto la versión normal como la versión Plus, encontraremos 4 GB de memoria RAM. Ya en el caso de la versión Play, este contará con 2 GB de RAM como base y la versión Power contará con 3. Ahora vámonos al tema que más me ha llamado la atención que es la batería y es que el G7 y G7 Plus contarán con 3000 mAh de batería y también la versión Play. Pero en el caso de la versión Power, realmente es sorprendente ya que contaría con 5000 mAh de batería. Una batería bastante potente. Bueno gente, ya para finalizar con este video, vamos a hablar acerca de los temas que más nos interesan, que es el precio y también la fecha de lanzamiento de estos dispositivos. Hasta ahora no se conoce el precio oficial de los 4 teléfonos, pero se espera de que el Moto G7 tenga un precio parecido al precio que tuvo el Moto G6, que son 250 dólares. Como saben, no van a ser teléfonos tan caros. Pero en cuanto a su fecha de lanzamiento, el 7 de febrero Motorola va a lanzar a estos 4 dispositivos al mercado. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos subiendo videos de tecnología. Y como siempre me gustaría que comentaras aquí debajo, ¿qué opinas tú? Acerca de estas características que se han filtrado sobre estos nuevos Motorola G7. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!